¿Y qué tal mis amigos de Domenican Hazel? Hasta el día de hoy quiero compartir con ustedes un video que es una mini biografía de Bullying 47 Dime mi amor Interrumpido, interrumpido por la princesa de la casa ¿Qué puedo hacer? El video del día de hoy se trata de una mini biografía de Bullying 47 para que podamos aprender un poco más de la vida de este antes y después de la fama Antes de continuar con este video te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que comentes, sin más, dale intro Hansel Teodoro Vargas Reynoso, mejor conocido como Bullying 47 es un fajador nacido y criado en la calle 4 del sector de Capotillo en Santo Domingo, República Dominicana donde éste dice haber tenido una niñez normal como cualquier otro niño La vida de Bullying 47 empezó a sufrir cambio un 24 de diciembre cuando inesperadamente su padre murió electrocutado mientras éste instalaba una bomba eléctrica sumergible en un río en ese entonces Bullying 47 tenía 12 años de edad desde ese fatídico suceso quien se hizo cargo de Bullying 47 fue su madre adoptiva Doña Mercedes una mujer de bajos recursos económicos pero con un enorme corazón de una manera muy natural cuenta que luego de ser un adolescente y por la falta de su padre combinado con la precaria situación económica por la que él y su familia estaban pasando Bullying 47 tenía que hacer cualquier tipo de trabajo para poder llevar dinero a su casa cuenta que realizó trabajo en construcción comprando hierro viejo en la calle entre otros Bullying relata en alguna de sus entrevistas que en alguna etapa de su vida éste tuvo que cargar agua para sus vecinos en el sector de Capotillo para de esta manera poder obtener dinero mientras el tiempo fue pasando pudo conseguir otros tipos de empleo más formales dice que trabajó la mayor parte del tiempo en tienda de repuestos para vehículos y también que se desempeñó como camarero en un restaurante chino Bullying 47 relata que era un buen trabajador pero que tenía un problema de exceso de confianza con sus empleadores y por esta razón perdió muchos de sus empleos cansado de ser despedido de varios empleos tomó la decisión de convertirse en un motorista o mototaxi pidiéndole a una tía que lo ayudara a comprar un motor su tía le pudo pagar el inicial de la motocicleta unos 5 mil pesos dominicanos en la actualidad el equivalente a 100 dólares americanos y ya con la motocicleta Bullying tenía la responsabilidad de pagar por esta unos 150 pesos dominicanos que equivalen a 3 dólares americanos todos los días durante un año completo Bullying confiesa en una entrevista realizada para los Fockel que este tuvo muchos problemas con las apuestas de dinero y que todo lo que este producía haciendo mototaxi lo apostaba a la suerte en máquinas de ruletas electrónicas donde jugaba hasta perderlo todo aclara que su problema con los juegos de azar eran tan grandes que cuando ya no tenía dinero para jugar este sentía el impulso de robar para seguir en el juego Bullying 47 de una manera muy sincera confesó también estar arrepentido y aconsejó a los jóvenes a alejarse de los malos pasos y los juegos de azar después de estar envuelto en varias situaciones difíciles por causa de andar en malos pasos Bullying decidió nunca más volver a verse en medio de acciones como esas cuando se alejó de la calle y sus malas acciones es que este llega al lugar donde se hizo famoso la peluquería de Macaco Flow ubicada en la calle San Antonio del mismo sector de Capotillo menciona que conoció las redes sociales cuando Macaco su peluquero lo grabó sin que se diera cuenta mientras que contaba unos de sus cuentos al Bullying no tal que fue grabado le pidió a Macaco que borrara el video y que no lo publicara en las redes sociales Bullying comentó que él le pidió a Macaco Flow que borrara el video porque él tenía miedo de que las personas se burlaran de este en las redes sociales Macaco Flow haciendo caso omiso a la petición de Bullying 47 de que borrara el video lo posteó en su Facebook donde de manera instantánea consiguió miles de reproducciones Bullying junto a Macaco Flow al ver el video que se hizo viral decidieron seguir realizando más de este tipo de contenido obteniendo la misma o más aceptación por parte de las personas en las redes sociales gracias a su creatividad y originalidad ya con varios de sus videos virales las cosas y la situación económica para Bullying 47 empezaron a cambiar este cuenta que empezó a recibir dinero que personas le enviaban desde Estados Unidos y Europa porque esto querían ser mencionados en los próximos videos que este realizara el video más reproducido y el que tuvo más impacto para la carrera de Bullying 47 fue el de Siete Pollos obteniendo reposts por el famoso reggaetonero boricua Nicky Young quien cuenta con la cantidad de 27.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram con esta idea de los Siete Pollos y al ver que las personas habían hecho suyo este pequeño coro decidió hacerle una canción completa y de esta manera realizar la transición de influencer de las redes sociales a artistas de la música urbana de República Dominicana cosa que le trajo bastante crítica ya que algunos de los exponentes urbanos decían que este no era un cantante sino un comediante un simple fenómeno de las redes que tal vez duraría varios meses luego de su pegada con la canción Siete Pollos Bullying 47 pudo realizar otro éxito llamado PERO COMANDO y con solo dos temas pegados y algunos que otros en carpeta pudo viajar y hacer presentaciones en Europa cuando regresó de Europa algunos exponentes urbanos empezaron a reconocer su trabajo lo que trajo colaboraciones con algunos de ellos entre estas colaboraciones podemos mencionar Te Siento en Para junto a Seke Vizzini y Little Shark y un tema de corte romántico llamado Te Siento junto a Jay-Z La Nebula Ampliando su repertorio musical y permitiendo que este realizara su segunda gira pero esta vez hacia los Estados Unidos donde realizó 41 presentaciones de manera exitosa luego de que Bullying 47 cosechara tantos éxitos en tan poco tiempo llegaron los problemas demandas, contratos firmados sin leer, la pérdida de su canal de YouTube entre otras cosas que lo hicieron perder el rumbo de su carrera artística y llevándolo a que perdiera la gran mayoría de los bienes materiales adquiridos durante su momento de gloria Bullying 47 en un cara a cara realizado por el Dr. Nastra confesó que este entredemanda pagó la cantidad de más de 3 millones de pesos Pagué un par de demás, yo gasté en este transcurso 3 millones de pesos Mucha persona, medio de comunicación y artista del género urbano luego de ver que Bullying 47 estaba envuelto en todos estos escándalos y notar que este no tenía la atención del público se hacían eco de que este era el final de su carrera y que era todo lo que tenía para aportar al género dominicano pero de una manera impresionante Bullying 47 realiza un combate posicionándose entre los artistas urbanos más pegados en la República Dominicana con canciones como Rapidito Truco 2 Deja de hablar de mí El carrito Y su última colaboración junto al famoso youtuber Carlos Montekius La que llamaron ¿Qué hago? Me mato Y señores, después de conocer un poco más de la historia de Bullying 47 Yo puedo llegar en lo personal a la conclusión de que este puede ser tomado como ejemplo de superación para muchos de nuestros jóvenes en la República Dominicana porque este ha demostrado ser un luchador y que haciendo las cosas bien se puede llegar muy lejos Bueno y sin más, hasta aquí este video del día de hoy espero que les haya gustado te voy a volver a pedir una vez más que por favor te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y que comenten ya saben mi gente se me cuidan ¡Pau!